La Cámara de la Cámara de la Cámara ¡Qué buena vista! ¡Bien maldición! ¡Bien maldición! ¡Bien maldición! ¡Bien maldición! ¿Qué pasa? Nada más dijo... Se van muy... ...y hasta atrás. Se van muy bien... ...y hasta atrás. ¡Suscríbete! 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 El sábado fuimos a una fiesta a México, una boda. Y de regreso se acababa de voltear un carro. Vamos con los carros ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Pásate, pásate Pásate, pásate Pero voltea atrás No sé por qué me metí en el brazo O le falta hacer series de velocidad Beto viene a primera reforzada Vale Beto No manches, estamos aquí No, no, no No, no No, no Ahí va 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 Está Ahí va ¡Gracias! 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 A ver si Fernando sube todas las buenas tomas que tomaron ¡Gracias! ¡Gracias! Tito ¿Vas a llegar? ¿Vas? ¡Suscríbete al canal! 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 Hugo Juárez Punto lugar Avisel Baños Categoria Sur 23 ¿Quién fue el cuarto? Hugo Juárez Dani Martín del equipo San Marcos ¿No te da vergüenza? No te da vergüenza No te da vergüenza No te da vergüenza No te da vergüenza Ya cállate Por eso nadie te soporta Yo ya me hubiera ido a mi casa Y cállate Segundo lugar ¿Y no te da vergüenza? Jamón ¿no te da vergüenza? Dale rollo Ahí estuvieras tú Jamón ¿Visa no te da vergüenza? Tercer lugar Darían Sánchez No, no, no ¿Pero él todavía tiene con qué? ¿No te da vergüenza, Jamón? No te da vergüenza Para que no lo rompa ¿Y esos son para qué? Para que te ahorques cuando... Cuando estés desesperado Tercer lugar Es un abandonado ¡Te deberías de bañar! No te da vergüenza 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 Pues qué buena desesperanza Te vas a dar la vergüenza Mira ¿Ves qué patota? A ver si ya te pones a dieta, eh ¿Ves qué patota? ¿Ves qué patota? ¿Ves qué patota? ¿Ves las mangas? A ver si ya te pones a dieta ¿Ves qué patota? Actuera del mundo No te da vergüenza No te da vergüenza No te da vergüenza Categoria juvenil Categoria Máscará En primer lugar Carme, Sargastro No te da vergüenza ¿Aquí se los aventamos en la camioneta de Chile, no? Chile, es verdad. Sí, es verdad. Yo tengo la idea. ¡Ah! 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 Segundo lugar, Montaiglio Cruz. ¡Ah! 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 Segundo lugar, Jorge Day de Cruz. ¡Ah! 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 Categoria Máster B, primer lugar, Ciro de Campo. ¡Ah! 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 Y aparte vivo cerca del segundo lugar. ¿Qué hace frío? ¡Alberto Alonso! ¡Ay! ¡Ah! 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 Pero cuando vengas a correr te bañas, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Date el lujo! ¡Date el lujo! En la categoría de principiantes, en primer lugar, Gustavo Cabello. ¡Cabello! ¡Está cabrón! ¿No te da vergüenza avisar? ¡Nomás! ¡Categoría de pedano B, Ramón Cabello! ¡Cállate! ¡Dámela para que se la ponga bien! ¡Uy! ¿Sabes qué? A mí se me cayó mi voz. ¿No? Se lo puedo vender a mi voz. Se me cayó mi voz. ¿Y eso qué? ¿Ya está? También me puedo vender. Ya me la he hecho. Todo lo que puedo reconectar. Bueno, me voy a ir tomándolo a poquito. Cada ida a México. En primer lugar, Azucena Macérez. ¡Bravo! 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 ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Bravo! ¡Bravo! Norma Lidia. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya voy, ya voy. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Categoria montaña, primer lugar, Arturo Sánchez. ¡Gracias! Segundo lugar, Carlos Sánchez. ¡Chiles, el Chiles! ¡Gracias! ¡Disgracias y felicidades, padrinos! ¡Aaah! ¡Dicidades, mi hermano, padrino! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es de Beto ¿Es de Beto? Sí, es de Beto ¡Mortea, papá! ¡Va! Sí, gracias La verdad es que dicen que lo ha regalado No le han convidido Como usted, caballo ha regalado No le han convidido La cosa es que siempre chingamos Sí, pero lo chingamos Estamos de joderlo Es bien bocón y castroso Está bien, está muy bien Bueno, nos quiero dar las gracias a todos los alrededores Por apoyarme siempre Con su presencia Nunca me han quedado mal Se hace lo posible por dar lo mejor De uno para para ver el deporte Le decimos disculpas Por todas las inconvenientes de los resultados Si se pudiera hacer las excepciones Los días antes de la carrera No sería mucho más Para dar una premiación Y dar invitaciones Pero esperemos que se pueda corregir esa planta Les salvo la cordial invitación Ni que estuviera viejito Haciendo su deporte Inviten a la demás gente Para que vayan conociendo lo bonito del deporte Para que el deporte no se pierda Para que la gente se ve interesada Para que los patrocinadores se vean interesados No nada más mejor Que los patrocinadores tengan el interés En ver que este deporte es muy malito Y para que no sea Para que no sea Para que no sea Para que no sea En el año 2012 Sea la carrera más grande del estado Que tengamos premios mayores Que el año pasado Ya saben ustedes Que de año con año Se ha ido incrementando Pero todo eso Es gracias a ustedes Que siempre están presentes Que siempre están estando de ganas Y que nos apoyan Y que nos hacen A llegar Sus comentarios Y sus dudas Y todo lo que no les parece Me lo sigan Para que vayamos mejorando Les agradezco mucho Y esperamos Que no les hayamos decepcionados Con esta organización Gracias Gracias